En este video amigos voy a jugar un juego prohibido por Dios Yo sé que ya muchos extrañaban esa frase amigos y es de que estamos a pocos días de que sea Halloween Y además de que estoy solo en mi casa y voy a aprovechar para hacerlo Este ritual amigos me lo han estado pidiendo literalmente a gritos Y estoy hablando nada más y nada menos que del ritual del maniquí humano Pero bueno antes de empezar con este ritual les voy a decir todas las instrucciones Y les voy a platicar en qué consiste este juego Que por el nombre del maniquí humano se escucha horrible Este juego solamente se puede jugar entre las 3 y 4 de la mañana Y deberá de terminar hasta que amanezca O sea desde ahí ya es un sufrimiento total Obviamente para hacer este juego amigos necesitamos un maniquí Que esté alto y que esté delgado así lo describe en el video Y cuando tengamos el maniquí amigos hay que dibujarle en las manos Y creo que en todo el cuerpo El número 616 no sé por qué carajo es número 616 O sea todavía hubiera tenido más de sentido si hubiera sido el 666 Pero aquí nos dicen 616 Y bueno en el video que yo vi amigos lo explica como que muy rápido Pero se dice que después de haber hecho esto a las 2 de la mañana tenemos que Bueno tengo que salir de mi casa y dejar el maniquí No sé si adentro de mi casa o afuera de mi casa Y se supone que el maniquí me va a estar buscando Pero se supone que el propósito de este juego es literalmente hacer invocar No sé a un demonio para que se mete en el maniquí Y según dicen que el maniquí como que va a humanizarse Y me va a estar persiguiendo Se va a estar moviendo Y pueden pasar cosas muy muy feas si hacemos este ritual Estoy viendo el video amigos y literalmente dice Que el maniquí va a estar caminando Como si de una persona se tratara Así con esas palabras lo dice de verdad Estoy un poco dudoso de esto a ver si funciona No creo que esté literalmente así caminando un triste muñeco Pero por eso lo voy a intentar Bueno se supone que el propósito de este juego es de que el maniquí no nos vea Si el maniquí en algún punto nos ve O sea yo me tengo que esconder Esconder del maniquí para que no me vea El va a estar caminando por toda mi casa Por toda la calle No entiendo mucho como va a ser esto Pero se supone que si el me llega a ver o a encontrar Mi casa va a ser maldecida Así literalmente dice Pero antes recuerden dejar su buen like en este video Y suscribirse de verdad Porque no saben el arriesgue que me voy a meter ahorita Porque se los juro que ya tengo el maniquí Y ahorita se los voy a enseñar como es Y estoy haciendo este ritual amigos Aprovechando de que no hay nadie en mi casa Así que si están viendo este video también También apaguen las luces de su cuarto Para que sientan un poco Un poquito Lo que yo estoy sintiendo en estos momentos Ok yo creo que para empezar amigos Vamos a ir literalmente a donde dejé el maniquí Se los voy a enseñar Acá les voy a mostrar donde está el maniquí ahorita Voy a ir para acá afuera O sea imagínense Yo voy entrando a mi casa Y veo a eso parados Oigan y para los que no sepan amigos Esta calaca es el logo oficial del canal Ok ya luego les explicaré con más detalle Que significa ok Pero bueno ya me la voy a llevar entonces para mi cuarto Ok amigos ya estoy en completa oscuridad Acabo de apagar toda la luz de mi casa Y no sé por qué conchas Se los juro que así nada más de ver esa cosa Me da un montón de miedo Por no decir una grosería Se los juro de verdad Me da mucho Mucho miedo O sea veo nada más esto No y si yo apago esta luz que tengo Fuck Carajo Yo creo que Lo voy a dejar aquí Y no sé Lo voy a Al carajo es que vean su mirada Hasta parece como que me sigue la Me sigue Me sigue para donde vaya O sea se ve bien real esta cosa En persona Se los prometo que parece como si me estuviera viendo a mi Le voy a empezar a pintar los números que decía en el video Pues voy a empezar con esto amigos No jodas Tengo esta cámara amigos de visión nocturna Literalmente no se ve ni un carajo Es más Si yo me paro aquí Y veo hacia allá Se los juro No veo nada Se los prometo Se los prometo O sea Esta cámara amigos Mi cámara principal está aquí Está grabando No se ve ni un carajo O sea vean Las luces de allá afuera si se ven Pero el maniquí no se ve Así veo yo Vean No se ve nada No se ve nada No se ve prácticamente nada No jodas No jodas Fuck se escuchó algo eh Se escuchó algo Se escuchó algo Estoy amigos Al lado del maniquí Y Créanme Me da mucho miedo Nada más tocarlo Y eso que ni siquiera le he puesto los números ni nada Se los voy a poner Pero ya voy a encender la luz Es que nada más la Voy a dejar esta cámara aquí Por si pasa algo No se Ok amigos Aquí estoy Atrás de mi está el maniquí Y le voy a empezar a dibujar Los números Escucha What the fuck Le voy a empezar a dibujar los números A todo el maniquí Ok En el video me dice que tengo que dibujarle Los números 616 Así que se los voy a empezar a dibujar No se que tanto me vean Pero voy a empezar Ok Con los brazos También hay que dibujar el número 666 Realmente amigos No se que representen estos números Pero me imagino que ha de ser algo involucrado Con el diablo O algo así 166 Yo se los voy a dibujar en todo No se que tanto alcancen a ver ustedes amigos Pero vean Ahí le estoy dibujando Todos Los números En los brazos primero Fuck Ya 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 me voy a poner serio Ahora amigos Le tengo que dibujar todo el pecho Es un maniquí de mujer Entonces voy a censurar esta parte Porque seguramente YouTube Me va a mandar el carajo Si enseño algo de esto Pero bueno Voy a hacerlo Ok Es que este maniquí se ve muy extremo amigos Se lo voy a dibujar Ok amigos Literalmente ya he terminado de rayarle Los brazos Las manos Y los pies Y el pecho Ok amigos Ha llegado el momento De dejar el maniquí En la calle Creo que así va el ritual amigos Tengo que dejarlo literalmente En la calle Así que lo voy a dejar Y vamos a ver que pasa Primero voy a tener que sacar el maniquí De aquí amigos Si lo agarro de aquí Parece que estoy agarrando Una chica de la cintura Esto se ve muy irreal Pero bueno Voy a tratar de agarrarlo con cuidado Y llevármelo para allá afuera Ok Vamos Coño 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 Se los juro que esto da un miedo Da Y da mucho miedo Tengo todas las luces de mi casa apagadas Según yo Hay que dejar esto Afuera Ok Creo Que sí No jodas Hay una camioneta blanca Afuera de mi casa What the fuck Que carajo es eso No entiendo nada bro What the fuck Hay una maldita camioneta blanca Aquí afuera de mi casa No manches Literalmente amigos Son las 2 de la mañana Ahorita aquí Y hay una camioneta Fuera parada Escuchen Está prendida y todo No jodas Me voy a esperar un rato Me voy a esperar un rato Me voy a esperar un rato Yo creo que Me voy a esperar un rato amigos Mientras voy a dejar aquí el maniquí Y ahorita hago esto Porque no me quiero No me quiero de verdad Arriesgar a hacer A que pase algo más Carajo Carajo De esto no iba el video Y vean lo que está pasando ahorita Ok amigos Ya pasó un rato No sé si alcanzan a ver Ahí está el maniquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el maniquí Creo Que ya se fue la camioneta Ok No he salido a ver Voy a ir a ver ahorita Ya pasó un rato Ya pasó un rato aquí Carajo Si me da miedo Ok amigos Estuve investigando un poco Acerca del ritual Y se dice que lo puedes hacer Literalmente Dejando aquí El maniquí O sea Afuera de tu casa Solamente tiene que estar Afuera en tu patio En este caso está en el patio Y Voy a ir a mi casa Y tengo que apagar Toda la luz Es que ya lo hice Y empezar a cerrar Todas las puertas Así que Tengo el tiempo contado Tengo el... Esto Si me pegué de verdad Carajo No vi No vi el sillón Se los juro que se ve todo oscuro Se ve todo oscuro esto Ok Tengo que empezar a cerrar Todas las puertas Voy a cerrar esta puerta Ok amigos Se supone Que la única puerta Que me falta cerrar Es la de la entrada No jodas ¿El maniquí? ¿Dónde está el maniquí? ¿Dónde está el maniquí? Si yo lo había dejado aquí Yo lo había dejado ahí Amigos ¿Dónde está? ¡Ay no ma! ¡No ma! ¡No! No, 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 no Estaba hermano Estaba ahí parado Tengo que dejarla abierta Tengo que dejarla abierta Se está moviendo Se está moviendo eso Se está moviendo Tengo que esconderme Se supone que tengo que esconderme Se está moviendo Eso se los juro que se está moviendo Se los juro Me tengo que esconder No puedo prender ninguna luz Porque si no Me va a encontrar Me va a encontrar Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Escuchen 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 No veo nada Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo ¿Dónde se quedó? ¿Dónde se quedó? Se está moviendo Se está moviendo Me voy Me voy a ir agachando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Me voy a ir El maniquí se quedó ahí abajo Se quedó ahí abajo Se quedó ahí abajo Se escuchan, se escuchan No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no. Voy a apagar la luz, voy a apagar la luz, voy a apagar la luz. Voy a apagar la luz, voy a apagar la luz. Está parado. Está parado, hermanito. Está parado. Se apagar la luz. No creí que esto de verdad fuera a funcionar, amigos. Escuchamos ruidos, ¿eh? Escuchamos ruidos. Ya no está. Ya no está el maniquí. Ya no está el maldito maniquí ahí. Ya no está ahí. Ya no está ahí el maniquí. Tengo que quitarme los zapatos para que no haya tanto ruido. Me voy a asomar. No, mamá. No. Ahí está el maniquí. No sé qué me está pasando en los ojos. Pero no puedo ver. Carajo. No. Ay, se los juro que no puedo ver nada. No. 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 Escucharon eso. No sé qué está pasando, amigos. Me siento muy mal. Estoy todo descalado. Voy a bajar. Voy a bajar vivo. No. No mueces su brazo. ¿Qué es eso? Su cabeza. Su cabeza. No lo puedo tocar. No lo puedo tocar. ¿Qué le pasó? Se estaba apagando las luces. Se cayó su cabeza. Se cayó. Ya. Ya. Ya no quiero hacer nada de esto. Ya no quiero hacer nada de esto. Estoy. Me duele mucho. ¡Ya! Ya no quiero hacer nada. Ya. Ya, 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 ya. Me arden mucho los ojos. Ya quiero terminar esto. No sé cómo terminarlo. Tengo que dejar un crucifijo ahí abajo. Me voy de la casa. Me voy de mi casa. Me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy. Me voy a salir. Me voy a ir. Yo me voy. Me voy de mi casa. No sé cómo terminar esto. ¿Qué? Ya me quiero ir. Ya. Ayúdame. Te estoy... Ocho. Ya, bueno. Te estoy... icyso... Te estoy... Visor a una extensión. Gracias por ver el video.